El Partido Socialista defiende la inversión realizada en la provincia de Salamanca durante las últimas legislaturas, tanto en infraestructuras como en innovación y desarrollo. Así, el PSOE considera que pese a la crisis impulsada por el parón de la burbuja inmobiliaria, se han sentado las bases de un nuevo modelo económico que volverá a crear empleo y colocará a España a la vanguardia del nuevo siglo. Por eso, los socialistas instan a los ciudadanos a acudir el domingo a las urnas para no regresar al pasado ni dejarse engatusar por el programa oculto del Partido Popular. Desde el Partido Socialista en Salamanca, en concreto, hemos decidido estar hoy aquí en el Parque Científico de Villamayor para poner de manifiesto el ejemplo de cómo en estos años de gobierno se han hecho inversiones reales en la provincia de Salamanca. No podemos obviar que vivimos en una provincia donde la Universidad de Salamanca es clave y así lo hemos entendido. Estamos en un lugar que refleja no solamente lo que hemos venido haciendo estos ocho años, sino en lo que pretendemos seguir trabajando. Para nosotros el crecimiento económico tiene que pasar por varias decisiones. A corto plazo, como no puede ser de otra manera, hay que crear empleo y esto se tiene que hacer generando ingresos en el Estado para poder apoyar a las empresas, a las medianas y pequeñas empresas principalmente y por lo tanto se hace absolutamente necesario que se generen unos nuevos impuestos para las grandes fortunas y también para la banca. A partir de ahí el empleo tiene que comenzar a crecer teniendo en cuenta ese impulso que desde el gobierno se tiene que dar a la contratación. Por lo tanto, como hemos dicho, nosotros apostamos por abaratar la contratación, no por abaratar el despido. Queremos apostar por un nuevo modelo económico. No hay duda de que esta crisis económica nos ha sido el fin y el resultado del impulso de la burbuja inmobiliaria y de una forma de entender la política y la economía de todo rápido, todo prácticamente sin pensarlo. Por eso apostamos por la sociedad del conocimiento. Apostamos por la ciencia, la innovación y la tecnología como claves para una nueva economía. Aquí, en este pequeño municipio de la provincia de Salamanca, se generan muchísimas sinergias, se genera muchísimo desarrollo y se generan puestos de trabajo. Hoy, aquí detrás, en menos de un año, a finales de año, habrá 800 puestos de trabajo. 800 puestos de trabajo de jóvenes. Algunos de ellos he tenido la suerte de conocerlos personalmente. Jóvenes que tuvieron que marcharse de Salamanca después de estudiar una carrera y que han regresado. Aquí, en estos edificios del Parque Científico, hay nuevos empleos de jóvenes cualificados y por aquí tiene que ir el futuro de la provincia de Salamanca. El Partido Socialista, si continuamos en el gobierno, vamos a apostar por que Salamanca sea la ciudad y la provincia de la ciencia y de la innovación. No caben más políticas donde en cada provincia existan y se den las mismas inversiones, donde en cada provincia se apueste por lo mismo, sino que tenemos que diferenciarnos. Y la diferencia en Salamanca, desde el Partido Socialista de Salamanca, creemos que tiene que pasar por aquí, por la sociedad del conocimiento. Hoy es el último día de la campaña electoral. Mañana es la jornada de reflexión y, por lo tanto, yo quiero que todos los salmantinos y salmantinas en el día de mañana piensen realmente en el día después del 20 de noviembre. Es decir, el 21 de noviembre no me gustaría que hubiera ciudadanos que estuvieran lamentando el resultado de las elecciones. Por lo tanto, el día 21 puede ser demasiado tarde. Por lo tanto, a todos aquellos simpatizantes, personas de progreso, personas socialistas, socialdemócratas de nuestra ciudad, les pido, y les pido además por ellos, por ellos y por los más débiles y por aquellos que peor lo están pasando, que nos den su voto. Porque si nos dan su voto, a pesar de que las cosas no se van a resolver al día siguiente, sí que estarán seguros y estarán tranquilos.